La 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 Bueno, vamos a la señora Vivi, la dos calificación para Josema, por favor, Adela. Buenas noches, buenas noches, Luis Mi, ¿cómo estás? Bueno, quiero contar que en el año, en febrero del 89, vino Luis Miguel, este Luis Miguel, de esa edad, justamente. El E-Producciones era una productora donde yo estaba, lo trajimos, fue el día del golpe, él actuó en Itá, fue todo un lío. Bueno, hoy lo vuelvo a encontrar exactamente igual que en esa época. Josema, caracterizado muy bien, los dientes, fantástico también. La actitud, el humor, la manera de bailar, sé que tuviste poco tiempo, lo hiciste muy bien, yo te felicito. Hoy es un placer estar aquí pudiendo dar la nota que quiero darle a todos, la mejor nota. ¡Diez de la señora Vila, no! Para decirle. Bueno, calificación de Emilio García, por favor. Bueno, Josema, realmente increíble, sos igual, esa sonrisa, esa es impresionante. Más flaquito nos ve, más chiquito parece, no sé, sí. Y me hace acordar de esa noche que decía, yo estaba cantando en Itá justamente con los Hobbies, pasaban los aviones, era impresionante, y nos enteramos que Luis Miguel se quedó por el camino y se quedó hasta el amanecer. No sé cómo llegó a... Ah, perdón, ¿usted iba a cantar con Luis Miguel? Estábamos cantando, claro, sí. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, sí. Sí, señor. Y los Hobbies iban a cantar con Luis Miguel y se agarró. Sí, señor, sí, señor, ahí el golpe. ¿En el mismo lugar? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Y con la misma? ¿En la misma ciudad? En la misma ciudad. Con la misma gente. Bueno... Impresionante. Los quesos, la cara, es, no sé, maquillaje y voz, por supuesto. Te faltó llegar al tono ese alto nomás de él Porque canta muy alto Pero no importa Yo creo que vas a mejorar Tenés una buenísima voz Y una presencia también muy buena Muy bien, un 8 del señor García Un total de 18 puntos Ahora vamos a la calificación de Leti Medina, por favor Hola, Koshima Koshima No, yo sé lo difícil que es cantar con esos dientes O sea, es complicado Bueno Me gustó mucho lo que hiciste, Koshima No sé cómo decirte Chambiña Él es un chambiña ¿Verdad? Él es el chambiña hasta ahora del equipo Pero me falta todavía un poquitito más de energía Un poco más de energía acá Porque yo ya te vi, ya te vi otras veces Y sé lo que sos, sos enorme en el escenario Y falta un poquitito eso Supongo que habrá estado un poco complicado Aparte que entraste hace poco Y te felicitamos por el esfuerzo que estás haciendo Realmente un esfuerzo aparte de los chicos que ya tuvieron un poco más de tiempo de prepararse Así que Koshima Porque quiero verte brillar de verdad como vos lo sabes hacer Hoy es un 6 Bueno, un 6 de Leti Medina Tenemos a dar un total de 24 puntos Yo no sé, quería decir Por allá en aquel lugar Alguien creo que se le escapó algo No sé Malala ¿Holiste? Agárrense de las manos Unos amores conmigo Agárrense de las manos Perdón Hay barras libres de los famosos Digo, algo de aquí está pasando Yo me quiero ir allá Sí, está como que más divertido allá, ¿no? Sí, yo creo que el Puma es primo de Matías Salé Nos pega un chiste hoy Bueno, señor Pachano, por favor, adelante con Luis Miguel Buenas noches, Koshima Un placer Bueno, primero quiero decir Que hay que tener valor para ensayar nada más que uno o dos días Creo que has ensayado Con respecto a todo el resto de tus compañeros Así que eso es loable Y quiero decirte que me pareció que está bien la caracterización Por momentos estaba Luis Miguel Y por momentos se caía Así que hoy espero que en la próxima gala Que esté todo mejor Muy bien, voto incógnita del señor Aníbal Pachano Lo vamos a conocer esta noche, 24 Luis Miguel, adelante, por favor Vaya al living de los famosos que ahí lo espera Paulina